Recientemente en mis stories les mostré que me acababa de llegar un paquete misterioso de History con motivo del estreno de Secretos de Guerra. Así que vamos a hacer el unboxing prometido. Tiene hasta sellitos de Secretos de Guerra. Y no lo olviden, 6 de septiembre. Y en nuestro paquete misterioso vienen diversos Secretos de Guerra. Y una cajita en donde guardaremos los secretos de Shanna Films. Y no olvides ver el estreno en el marco del 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, este 6 de septiembre, por History. En donde se revelarán diversos misterios sobre algunos países de América Latina que participaron en este hecho bélico que cambió la historia para siempre.